Bueno, todavía, como decimos, tiene que tener el visto bueno de las cortes, va a tardar en entrar en vigor, pero ya podemos ir haciendo algunos comentarios sobre ella. Ignacio de la Calzada es abogado laboralista. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo. A usted por su tiempo. Ignacio, hemos repasado algunas de las cuestiones de esta ley, pero lo más llamativo quizá de la norma es que va a permitir trabajar y cobrar el paro a la vez. Sí, correcto. Esto es algo que hasta ahora no se permitía. Es cierto que sí, parece que se va a proponer con la finalidad de evitar inquistar esos parados de larga duración, que parece que pasado un año es cuando más difícil es encontrar un empleo. Y se permite hasta, se va a poder compatibilizar con salarios de hasta unos 1.350 euros, algo que me equivoqué por las cifras. Eran 1.350, con lo que tendremos, por un lado, algo que creo que no se dice, y es que vas a tener dos pagadores, que eso de cara a la renta puede ser perjudicial, porque todos sabemos que cuando hay dos pagadores normalmente acabas pagando más Hacienda, pero por otro lado va a permitir trabajar y cobrar un subsidio, por lo tanto un mayor beneficio al final para estas personas que se quieren incorporar al mundo laboral. Ojo con lo de los dos pagadores, porque después es verdad que fiscalmente es un buen palo. Pero, ¿qué sentido tiene esta medida? Porque mantener el subsidio de desempleo una vez que se encuentre trabajo. Esto es lo que yo tendría que ponerme en la mente de un político, ¿no?, para poder saber exactamente cuál es la finalidad. Ahí podríamos abrir otro debate. Yo personalmente creo que, bueno, puede facilitar a lo mejor la incorporación en algunos supuestos en los que a lo mejor alguien cobra un subsidio de, vamos a poner, 500, ¿no?, que ahora va a ser de 570 euros y tiene un trabajo a media jornada. Y dice, hombre, pues para cobrar 400 o 500 euros en un trabajo a media jornada me quedo cobrando el subsidio. Posiblemente sea para visualizar eso y decir, bueno, es que el subsidio a diferencia del paro no se podía compatibilizar. Tú si cobraras el paro sí que puedes trabajar a media jornada y cobrar la mitad de paro, pero con el subsidio no. Entonces, esta gente que a lo mejor estaba desincentivada para encontrar un nuevo empleo cuando no era jornada completa, por ejemplo, esos 500 euros, claro, pues dices, oye, para voy a trabajar a lo mejor por 600 euros a media jornada si estoy cobrando 500 y pico en casa, pues me quedo en casa, ¿no? Entonces, posiblemente, entiendo yo que es para desincentivar esas conductas o al revés, ¿no? Incentivar, oye, trabaja y puedes cobrar las dos cosas. Entonces, es posible que sí que vayan por ahí los tiros, pero evidentemente yo no he hecho esta propuesta y a lo mejor teníamos que preguntarles a ellos. Pero está bien, es una clave en la que nos estábamos planteando y en la que quizá no habíamos caído. Desde el punto de vista legal, bueno, ha dicho la ministra que no es una paguita, que esto es un derecho. Así que me pregunto si desde el punto de vista legal el subsidio lo debemos entender como un derecho a cobrar independientemente de si se ha encontrado trabajo o no. Es decir, como una bolsa que vamos ahí guardando y que en un momento dado la podemos reclamar como sea. No, yo creo que a diferencia del, es decir, la prestación por desempleo, el paro de toda la vida, eso es algo que es contributivo. Es decir, tú has cotizado durante seis años y después tienes derecho a dos años de paro. ¿Por qué? Tú los has contribuido a las arcas de la seguridad social, del SEPEC, con tus aportaciones. Eso, evidentemente, es algo que tenemos derecho todo el mundo y que luego a lo mejor hasta podríamos plantearnos cuestiones ya de, oye, hay gente que lo ha cotizado y nunca lo ha usado y otra gente que no. Pero bueno, eso es un derecho. Eso es un derecho de la prestación por desempleo en subsidio más que una ayuda contributiva, es una ayuda asistencial, bajo mi punto de vista y a nivel del derecho laboral. En España tenemos un sistema mixto, tenemos por un lado un sistema contributivo, es decir, tú recibes lo que das, jubilaciones contributivas, incapacidades permanentes, la prestación por desempleo, pero luego hay otro tipo de, podemos decir paguitas, que es lo que se dice, pero subsidios o prestaciones que tienen una finalidad asistencial. Es decir, igual que el ingreso mínimo vital, no dejar a nadie o no querer dejar a nadie sin ingresos. Y esa suele ser, es la finalidad de este tipo de prestaciones, igual que la renta activa de inserción, igual que el ingreso mínimo vital, el subsidio por desempleo tiene esa finalidad de ayudar con un mínimo, porque al final 480 euros no se vive, porque no se vive con ese dinero, ni con 570 euros que lo van a subir ahora. Lo único que es, es un poco una ayuda a esas familias cuando de verdad se necesita. Ahora que entraremos, no, a lo mejor en otra dinámica de decir, bueno, tendríamos que admitir llevar un control, no se tendría que llevar un control, se está haciendo realmente una, por parte del trabajador o del que percibe esta prestación, una real búsqueda de empleo o simplemente se está cobrando a perpetuo. Ahí eso es otro debate. Pero bueno, sí que es un derecho, pero en virtud de este sistema que tenemos, que lo que busca es un fin asistencial en algunos supuestos. Tienes una parte contributiva y cuando se gasta esta tienes asistencial. Pero esto pasa con la jubilación también. Hay jubilaciones no contributivas que las da el insercio, igual que las discapacidades. Puede que por lo que tú has aportado al Estado, no tengas derecho a algo, porque pues eso, no llevas lo mínimo cotizado de jubilación, no es ir cotizado lo mínimo para tener una incapacidad, pero el Estado con ese ánimo protector que tiene, la Seguridad Social tiene una finalidad, la parte contributiva de protección al ciudadano, pues le concede este tipo de prestación. Pero como estas hay varias. Ignacio, nos lo ha explicado usted perfectamente y nos ha dado la clave de los dos pagadores, que por lo menos en las conversaciones que hemos mantenido aquí no habíamos caído y ojo que eso también tiene sus consecuencias. Ignacio de la Calzada, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.